Desde el sistema educativo del municipio de la capital ya se evalúan las estrategias para lo que será el retorno presencial a clases, pero además también en el periodo post-pandemia no se descarta que se continúe con la virtualidad. El apoyo escolar. Y bueno, nosotros estamos, por supuesto, aprendiendo del momento, o sea, esto nos ha tocado a todos de golpe. Hemos tenido que ir haciendo acciones, modificando algunas, intensificando otras. Hay cosas de acá que van a quedar, o sea, la virtualidad va a ser algo que yo creo que va a permanecer, por eso le tenemos que poner mucho empuje a eso, estimular a los docentes, y bueno, se está facilitando el acceso a las computadoras, queda pendiente el tema de la conectividad, eso va a haber que discutir acerca de la conectividad como un derecho y ya no solamente como un servicio, porque la virtualidad está mostrando su potencial en esto que, por ejemplo, implica distintos ritmos de aprendizaje, distintos modos de aprendizaje, la virtualidad va a ser una herramienta. Nosotros, por ejemplo, tenemos como mandato de la legislación la extensión de la jornada. La virtualidad nos puede ayudar en eso, a extender la jornada escolar. Sabemos que nada reemplaza el contacto presencial entre el docente y su estudiante, pero también sabemos que a través de internet, de las redes y de otras múltiples formas de comunicación, los estudiantes acceden al conocimiento, en mayor cantidad que la que se accede a la escuela. Entonces, eso nosotros vamos a tener que aprovechar. El rol del profesor, el rol del maestro seguramente va a encaminarse más al de tutor, al de acompañante de procesos y que el chico pueda acumular capacidades para saber discernir entre contenidos que ya está recibiendo. Grandes desafíos para el personal docente también, ¿no?, en este contexto. Por supuesto, porque como le digo, o sea, a través de la televisión, la radio, internet, que nosotros andamos recibiendo todo el tiempo insumos de conocimiento, el tema es cómo lo recibimos, cómo lo procesamos y qué resultados tiene eso en cuanto al crecimiento personal y social. Y ahí el rol del profesor se va a ir encaminando en otro sentido, porque proveer de información, proveer de instrucción, ya no va a ser lo central. Y en cambio, sí vamos a necesitar que los chicos y las chicas aprendan a trabajar con la información que ya les llega. En adelante habrá cosas que van a quedar de esta etapa y cosas que no. Tampoco es sencillo que a los chicos se les exija que aprendan en su casa, porque implica toda la infraestructura de los padres y de brindarles oportunidades a los responsables de los niños para que alguien se quede con ellos. Los chicos no van a estar solos en sus casas. Y bueno, papá, mamá, los tutores trabajan. Bueno, va a ser una cuestión de combinar muchas cosas para que la sociedad se vaya también acomodando a nuevos procesos.